Música El 2 de julio de 2013, el Congreso de la República promulgó la ley número 30056. También conocida como la ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. Este tiene entre sus objetivos establecer el marco legal para la promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, ahora conocidas como MIPYME. Incluye modificaciones a varias leyes, entre las cuales está la actual MIPYME, el Decreto Supremo número 007-2008-TR, al cual se le conoce como el texto único ordenado de la ley de la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente. ¿Y qué cambios nos trae esta ley a las micro y pequeñas empresas? Se cambian los criterios de clasificación para las micro, pequeñas y medianas empresas de la siguiente manera. Las empresas individuales de responsabilidad limitada, también conocidas como IRL, ahora pueden acogerse al nuevo RUSS, según el Decreto Legislativo 837, Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado, siempre que cumplan los requisitos establecidos por dicha norma. También se transferirá la Administración de Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, también conocida como RMIPE, pasando del Ministerio de Trabajo a la SUNAT. Además, las microempresas que se inscriban en RMIPE gozarán de amnistía en sanciones tributarias y laborales durante los tres primeros años contados a partir de su inscripción, y siempre que cumplan con subsanar la infracción correspondiente. Las empresas que se acogieron al régimen de la microempresa establecido en el Decreto Legislativo número 1086 gozan de un tratamiento especial en materia de inspección del trabajo por el plazo de tres años, desde el acogimiento al régimen especial, específicamente en relación con las sanciones y fiscalización laboral. Así, ante la verificación de infracciones laborales leves, deberán contar con un plazo de subsanación dentro del procedimiento inspectivo. El régimen laboral especial establecido mediante el Decreto Legislativo 1086 es ahora en naturaleza permanente. El régimen laboral especial de la microempresa creado mediante la Ley 28.015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, se proverará por tres años adicionales. Sin perjuicio de ello, las microempresas, trabajadores y conductores pueden acordar por escrito durante el tiempo de dicha prórroga que se acogerán al régimen laboral regulado en el Decreto Legislativo 1086. El acuerdo deberá presentarse ante la autoridad administrativa dentro de los 30 días de suscrito. El tubo de la Ley de Promoción de la MIPE, que fuera aprobado por Decreto Supremo 007-2008, a partir de esta norma se denominará Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial. La microempresa, que durante dos años calendarios consecutivos supere el nivel de ventas establecido, que es 150 UITs por año, podrá conservar por un año calendario adicional el mismo régimen laboral. La pequeña empresa, que durante dos años calendarios consecutivos supere el nivel de ventas establecido, el cual es 1700 UITs, podrá conservar por tres años calendarios adicionales el mismo régimen laboral.